Este es el show de la Gallina Azul de Magi ¡Ale! 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 Sin El Ad compromiso La fiesta que nos da vida, desde la fiesta y que todo es invención Yo que sabía, que nos hará, que nunca lo mejorará Y que nos da vida, que nos da vida, que nos da vida, que nos da vida Como pasará, que nos da vida, que nos da vida Y mi herrera se ha finado y te veía Y ahora te soñar el bebé Y ahora te soñar el bebé Uno, cinco, 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 seis, el plán Y ahora te doy más, todos los mayores yいla no ha salado Y ahora te soñar el bebé Con la fiesta y a la fiesta y a la fiesta y a el bebé ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Uno, dos, uno, dos y tres ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Banda, banda, baila, baila! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bueno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale!